Y que suene la guitarrita de los chupetones Yo quiero beber por no recordar De esa cruel traición que me hace sufrir Traigan más cerveza que quiero tomar Traigan más licor que quiero olvidar Maldito licor, quítame la vida No quiero sufrir por un mal amor Yo le di cariño, yo le di mi vida Y ella me pagó con su cruel traición Maldito licor Yo quiero beber por no recordar De esa cruel traición que me hace sufrir Traigan más cerveza que quiero tomar Traigan más licor que quiero olvidar Maldito licor, quítame la vida No quiero sufrir por no recordar No quiero sufrir por un mal amor Yo le di cariño, yo le di mi vida Y ella me pagó con su cruel traición Yo le di cariño, yo le di cariño, yo le di cariño Yo le di cariño, yo le di cariño, yo le di cariño